Bueno, a propósito de este tema, desde las 7 de la mañana de hoy empezaron los controles al ingreso de la universidad. Agentes de la policía controlan la entrada y salida de estudiantes en el complejo universitario. ¿Cómo lo ven? Unidad Antiexplosivos. También llegó al sitio para verificar que no haya nuevas explosiones. En nuestras siguientes emisiones estaremos ampliando esta información.